Las causas de la enésima separación entre Laurita Fernández y Federico Bal parecen encaminarse hacia dos puntas, doña. Por un lado, se habla de un cachondo acercamiento del Carmencito hacia su pulposa compañerita teatral Sol Pérez. Por el otro, se especula que las declaraciones de mamá Carmen sobre el diminuto tamaño de su equipamiento amatorio habrían decantado el asunto. Se aclara que los motivos no son excluyentes, ¿eh? Pueden estar los dos en la final tranquilamente. ¡Mire! Carmen hizo declaraciones hace poquito en una radio y habló del miembro de Fede, sonó muy gracioso. ¿Por qué ir yo a mi casa? Pero hablaba de algo muy chiquitito, como hablaba de un botón cuando era chiquitito que... No, no sé. Sí, llegó lo más p***udo. Era muy chiquito de... No sería nada. Chiquitita, dímelo tú. No sería nada. En mi hombra aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir atando. Me da un cachetazo, esta idiota. Un problema que tiene un botón. ¿Cómo? Un problema que tiene un botón. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Maní, maniquín, quiere maní, sale uno para el caballero. ¿Vos podés decir eso o no? Está hasta los huevos. ¿Qué pasó? Me van a empezar a decir que... No, a mí me incomodó, a mí me incomodó por ella porque entiendo el cuadro de chiquitita. La estaban por ahí poniendo... No, me decían. Te llamó Laurita y le digo, Laurita me puede llamar cuando quiera porque de verdad es que no me va a estar por el edo. No cruce. Son terribles. ¿Viste que Carmen habla, habla? Habla, habla, habla. Dice que de chiquito tenía problemas y ellos lo hablaban en la casa. Chiquitita sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Este chico no tiene sexo, como las muñecas, ¿viste que las muñecas no tienen sexo? Pero era tan chiquitito, un chiquito que no se le veía. Dejá de humillar, de repente a este pobre hombre. Era tan chiquitito, un chiquito que no se le veía. No se le veía. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Me siento violado por su música. Yo le decía, mamá es chiquito, después siguió creciendo y tenía un botón. Y un día aparecía una fábrica de botones. Ella me pidió 30 y yo no llegaba. Le dije, llego a 25, amor. ¿Te hago una pregunta? No, no, no. Fede, pasa palabra. No, ante cualquier cosa, dale. No, no te metas en esta. ¿Está terminado a mano? ¿Está terminado a mano? No, no, no. Fue descapotable. ¿Es descapotable esto? Para que se te hace un dato. Pásalo Bruno Díaz. Estéticamente hay una diferencia. Pasa, bueno. Pasa, pero no. Mal, mal. ¿Qué hablás? ¿Qué es lo que hablás? ¿Qué hablás? ¿Sí? No, es el primer novio así, jodido. ¿Puede o qué? No. Bueno. O sea... Ahí está. A buen entender, pocas palabras. No vas a tener más. Ahí tenés respuesta. Fue toda una novedad. ¡Ay, ay, 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 ay! De esta manera no queda claro por qué se separaron Laurita y Federico, ni si esta flamante ruptura será finalmente la definitiva o más bien obedece a una nueva e insufrible movida publicitaria. Pero lo cierto es que pese al salvavidas de hierro que le tiró su madre en forma de lapidaria revelación, con su botoncito a cuestas, Carmencito se las arregla para mantenerse en el candelero de la huevada sentimental. Al final la sería chiquita. ¿Qué más? Uy, esa rubia que es. Me voy, pero te juro. El problema es que tiene un botón.